Aquí presentamos los 5 mejores alarmas de enuresis. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Pippi Stop Kit. Esta sabia alarma perturba las acciones de su hijo para asegurarse de que, durante la noche, se ponga de pie para ir al baño. Tiene una unidad sensora que se activa y también despierta al niño e interrumpe la micción. Es sensible, duradero, cómodo y en las primeras 4 semanas sin duda empezará a ver resultados. Número 4. BetStop W103, sistema completo enuresis, alarma por vibración y o sonido. Después de muchos años fabricando numerosos artículos para tratar este problema, el fabricante Dan Kit ha lanzado este sistema de seguridad altamente sensible que sin duda ayudará a su pequeño a dejar de mojar la cama. Se gestiona a través de dos sistemas, según su elección resonancia o sonidos. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Dryeas y nueva mojar la cama alarma con control de volumen. Perfecto para la enuresis fuerte, este sistema está diseñado para educar al niño para que deje de mojar la cama todas las noches. Tiene 6 audios diferentes para evitar que el niño se acostumbre a uno específicamente y tiene una asistencia de volumen de hasta 85 decibeles. Número 2. Alarma de enuresis inalámbrica Malen MMO12. Aconsejado para aquellos que se sienten incómodos con una conexión en la parte superior de su pijama, este sistema de alarma de humectación de cama inalámbrico proporcionará comodidad y también noches secas para su hijo. Cuenta con un transmisor y un sensor programable en varias melodías que se activan al detectar la humedad. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Terapee, The World's Número 1 Bedwetting Solution by Terapee. Equipada con una almohadilla para la cama para evitar contratiempos, la alarma de la marca Terapee es parte de un programa cuya aplicación de software incluye el artículo. Es un producto interactivo, ajustable en pasos y automatizado para asegurarse de que puede configurarlo de acuerdo con sus requisitos. Ciertamente desaparecerá el pipí en la cama. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más. Suscríbase a nuestro canal. Gracias por ver el video.